Muy buenas a todos, bienvenidos a este webinar de adaptación al cambio climático en el sector de la agricultura. Este webinar va a ser el cierre del proyecto del grupo de cooperación Hignograna que se ha realizado a lo largo de los tres últimos años como caso de mejora de la adaptación de la agricultura al cambio climático y se ha hecho un proyecto de cooperación dentro de los PDR del gobierno de Aragón de 2018. Comentar que esta sesión va a ser grabada y luego será puesta a disposición de todo el mundo que quiera verlo, que quiera conocer el proyecto y por eso os rogamos que apaguéis los micros para evitar todo tipo de interferencia, de ruidos y daros de nuevo las gracias por estar aquí y por querer conocer el proyecto y preocuparos por el cambio climático. Yo soy Lorena García, soy consultora de innovación y he tenido el honor de acompañar a los miembros del proyecto del grupo de cooperación Hignograna durante estos tres años para poner en marcha y ya estamos finalizando el proyecto. Tenemos con nosotros también hoy van a participar a parte de Manuel Fortón de Moon Premium Fruits, de Juan Antonio Zagarra, de Zagarra, perdón, de Zaflowers y Sadol, a David Jimeno, de la Universidad de Zaragoza, del grupo de alimentos de origen vegetal, QAV, de la Universidad de Zaragoza, la Fundación Codes Ecología y Desarrollo, que tenemos a Eva González, a Pablo Barrenechea, que no me equivoque, perdón, también en los medios técnicos tenemos a Alicia Maestre y nos acompaña por la Oficina Española de Cambio Climático, Ana Pinto, que es consejera técnica, y por el Gobierno de Aragón, Diego Laya, que es del Centro de Transferencia Agroalimentario del Gobierno de Aragón. No sé, si se va incorporando más gente, pues echas un poco las presentaciones y los agradecimientos por estar aquí, pues podemos empezar un poco a comentar la situación de la agricultura y del cambio climático con la intervención de Ana Pinto, consejera técnica de la Oficina Española. Adelante, Ana. Bien, muchas gracias, Lorena, y buenos días a todos. Bueno, voy a compartir unas breves slides para contextualizar un poquito, aunque lo importante de esta jornada de cierre de este proyecto es, por supuesto, tener la oportunidad de hablar con todas las personas implicadas. Muchas gracias a los organizadores por invitar a la Oficina Española de Cambio Climático y a todas las entidades que participan en este proyecto, y gracias en concreto a ECODES, con quien tenemos una relación muy estrecha desde la oficina. Yo simplemente quería mencionar en diez minutillos algunas pinceladas de dónde estamos en el contexto actual de la lucha contra el cambio climático, cuáles son los principales instrumentos, entre los que destacan el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y la importancia de este plan para el ámbito del sector agrario, tanto la agricultura como la ganadería. Muy brevemente, yo creo que todos conocéis que en la actualidad hay un proyecto de ley de cambio climático y transición energética que está en fase de tramitación parlamentaria. Esta ley es clave para ayudarnos a cumplir con los objetivos a 2030 y a 2050 y promover esa transformación de la economía en España hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente al cambio climático. Además, se ha presentado a la Unión Europea en cumplimiento de la normativa el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, donde se detallan todas las políticas y medidas para todos los sectores para cumplir con los objetivos a 2030 en cuanto a reducción de emisiones renovables y eficiencia energética. También se acompañan estos documentos una estrategia de transición justa para, valga la redundancia, acompañar a aquellos sectores más afectados que van a habernos afectados por estas medidas. En cuarto lugar, tenemos el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Es el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático aprobado hace unas semanas por el Consejo de Ministros, también para el periodo 2021-2030. Y, por último, también, en línea con lo que nos dice Europa y el Acuerdo de París, se ha elaborado una estrategia de descarbonización a largo plazo para conseguir una economía climáticamente neutra en 2050 que ha estado en fase de consulta pública. Y en todos estos instrumentos aparece el sector agrario reflejado. ¿Qué papel juega el sector agrario en la lucha contra el cambio climático? Creo que todos sabéis que, por un lado, contribuye al problema, junto con otros sectores, junto con el resto de sectores de nuestra economía, pero es un sector muy vulnerable a los impactos del cambio climático, es sufridora de los efectos y es también un sector que puede ser parte de la solución por toda la capacidad que tiene en cuanto a promover los sumideros de carbono, agrícolas y forestales. Además, es un sector que es clave a nivel social, económico, medioambiental y territorial. Debe seguir aportando alimentos e insumos a la humanidad y debe velar por la seguridad alimentaria en un contexto de incremento demográfico y aumento de los efectos más de su cambio climático. Yo quería simplemente resaltar que en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, precisamente lo que promueve este plan, en coordinación también con los planes de adaptación u otros instrumentos que tienen las comunidades autónomas, es, por un lado, reforzar todo lo relacionado con la segregación sistemática del clima, por otro lado, promover un proceso continuo y acumulativo de generación de conocimiento, impactos, riesgos de adaptación en España, fomentar el fortalecimiento de las capacidades, identificar los principales riesgos e integrar la adaptación en las políticas públicas sectoriales. Para ello, el nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático se basa en una serie de principios orientadores y, de nuevo, tiene unos ámbitos de trabajo que, como los hemos llamado, que son prioritarios. En este caso son 18 ámbitos de trabajo, cada uno de ellos incluye unas líneas de acción en las que se van a trabajar de aquí a 2030 y entre estos ámbitos de trabajo está, por supuesto, el arquitecto de ganadería y también el sector de agua y recursos hídricos. Además, hay unos ámbitos transversales que son todos los relacionados con, por ejemplo, I más de más I, los temas más sociales y los temas de formación, capacitación, etc. Yo creo que todos somos conscientes de que ahora mismo hay muchas fuentes de información para identificar todo lo relacionado con los principales impactos a nivel global, regional, nacional y local y también hay mucho trabajo ya desarrollado y mucha literatura científica sobre políticas y opciones de adaptación al cambio climático en los diferentes subsectores. Yo aquí he puesto algunas referencias de los informes a nivel internacional que ya sabéis que son clave para las negociaciones de cambio climático para contribuir a esa toma de decisiones necesaria a nivel político, los informes del IPCC, que además el IPCC elabora informes específicos de temáticas específicas por mandato de las negociaciones. Luego, a nivel europeo, también hay muchas publicaciones en el ámbito de impactos y vulnerabilidad y políticas de adaptación del sector agrario. Hay destacado una reciente de la EMA. Y luego, en el caso de España, se ha elaborado muchísima información y publicaciones en los últimos años que, bueno, toda ella está recogida en esta plataforma que se llama La Apteca y donde estaremos encantados de colgar la información de este proyecto también, pues sobre todo la información que se está generando, promovida tanto desde nuestra oficina, desde nuestro ministerio, como desde los diferentes actores en materia de adaptación al cambio climático. La plataforma Apteca además incluye un visor de escenarios de cambio climático que creo que es muy relevante y de mucha utilidad para el sector agrícola y ganadero para visualizar esas tendencias de las diferentes variables climáticas durante el siglo XXI. Y, bueno, yo quería simplemente mencionar que sabemos que en España es un país especialmente vulnerable. Como vemos en esta figura, en este gráfico, en esta imagen, pues habrá una menor disponibilidad de agua, un mayor riesgo de sequía y olas de calor, mayor riesgo de erosión del suelo, un menor periodo vegetativo y revivimiento de cultivos, menos zonas óptimas para algunos cultivos, etcétera. Bueno, tengo mucha información que yo estoy encantada de que luego podáis distribuir esta presentación. Simplemente mencionar que en esta plataforma hay muchos informes específicos o genéricos o específicos de diferentes cultivos o especies zonaderas donde se ha profundizado más sobre los principales impactos y las principales opciones y medidas de aplicación. Que os anima a que le eches un vistazo y, bueno, en muchos de ellos se destaca todo relacionado con una mejora de la eficiencia del uso del agua y también medidas que eviten tener mayores pérdidas de los eventos extremos. Con lo cual, el proyecto que hoy presento, cuyo voy a presentar los resultados, creo que está muy alineado con lo que se busca y lo que se fomenta. Generar ese conocimiento, esa aplicación práctica y difundir esa información. Como reflexiones y conclusiones, yo simplemente diría que es muy importante apostar por estas políticas y medidas alineadas con los objetivos de cambio climático a nivel nacional, europeo e internacional, que todos los sectores tienen que contribuir, tanto para reducir emisiones como para adaptarse a los impactos del cambio climático. Que hay muchísimas fuentes de información ahora mismo generadas en los últimos años que son de enorme utilidad para aplicación, para pasar a la acción. Que hay que promover esa necesaria coherencia entre planes y programas. En este caso, por ejemplo, el Plan Nacional de Integración de Energía y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático tienen que ir de la mano y alineados del próximo plan estratégico de la Pactos 2020. Que hay muchas sinergias entre mitigación y adaptación en numerosas medidas, en el caso del sector agrícola en particular. Y bueno, que las soluciones tienen que ser ad hoc a cada sector, a cada subsector. Y que es muy importante continuar con iniciativas que incentiven y apoyen este tipo de proyectos y apostar por la IMAX de Masí para lograr estos objetivos a 2030 y a 2050. Y lo voy a dejar aquí, creo que justo he clavado los diez minutos. Muy bien, Ana. Muchas gracias por toda esta información. Yo como consultora de innovación me ha gustado mucho la frase final y subrayado el IMAX de Masí. Bueno, al final tenemos que apostar por la IMAX de y la innovación pues para enfocar el futuro, si no, tanto en cambio climático como en cualquier otro tema. Bueno, ahora vamos a pasar ya a introducir un poco lo que ha sido el proyecto de estos tres últimos años del Grupo de Cooperación Innograna y a conocer la opinión, el punto de vista y la experiencia de los participantes en el grupo de cooperación. Voy a compartir pantalla yo ahora y pongo el PowerPoint sobre el que iremos viendo. ¿Lo veis? Por favor, ¿me confirmáis que veis ya? ¿Sí? ¿Se ha actualizado? Vale. La portada del proyecto Innograna. A ver, Innograna es un grupo de cooperación formado por tres empresas como son Manuel Fortón por Moon Premium Fluids, Juan Antonio Sagarra de Saflóguer y Sadol y Fundación Ecología y Desarrollo que es una fundación pero bueno, al final también digamos que sería la empresa. Participa en la Universidad de Zaragoza con el tema de las analíticas y el grupo así se llama Innograna pero el proyecto que ha realizado durante estos tres años es la implementación y mecanización de mallas agrícolas en Granado para reducir el consumo de agua de riego, incrementar el contenido de antioxidantes y constituir una alternativa eficiente frente al cambio climático. Toda una declaración de intenciones de lo que se iba a hacer y cuáles eran los resultados esperados. Entonces, a ver si pasa la... ¿Se os ha pasado la...? ¿Ahora se ha quedado esto parado? Ahora, vale. Al final es una innovación pues porque vamos a utilizar en este caso el uso de unas mallas agrícolas para la reducción del uso de agua y adaptar más el cultivo al cambio climático. Como podría hacer un monólogo y no creo que sea la función de este webinar sino conocer a los participantes y lo que han hecho vamos a ir preguntándole sobre el punto de partida a Manuel Fortón que al final es un poco el alma mater del proyecto y la cabeza pensante con Juan Antonio se agarra de poner esto en marcha. Nos gustaría un poco Manuel que nos contaras cuál es el punto de partida dónde estás qué haces y cuál es la economía de la zona. Vale. Bueno, pues nada primero saludar a todos y agradecer su tiempo y el interés por estar aquí. Pues nada la idea de todo esto surgió hace como cinco o seis años ya en una visita a Berlín a la feria de Frut Logística que es la feria a nivel mundial más importante en el mundo de la fruta en el cual todo no sé parecía que había como una especie de auge en productos funcionales en arándanos en frutas rojas en frutas que aportarán antioxidantes o sea parecía que había una tendencia hacia nuevas formas de entender la fruta ¿vale? Entonces me hizo un poco el chip porque a mí es una mente un poco inquieta y digo ¿y por qué no buscamos qué podemos hacer para implementar esto en nuestra zona? Entonces bueno estudiamos las posibilidades que tenemos estamos en el Valle del Ebro tenemos una climatología bastante peculiar con inviernos muy fríos y veranos muy cálidos y secos pero que el cultivo del granado parece ser que podría ser una alternativa tan limitante de las bajas temperaturas en invierno porque el cultivo del granado se da siempre en zonas mediterráneas zonas desérticas bueno donde los inviernos deben ser menos menos duros que aquí pero estamos observando también lo que hablamos antes del cambio climático que cada vez las temperaturas están siendo más más suaves no hay las heladas que estábamos teniendo en los años 70 80 entonces pues es una apuesta un poco arriesgada porque es un cultivo como decimos un poco al límite pero creemos que tiene que ser una apuesta de futuro al final contra más al norte nos vamos las temperaturas irán subiendo más los cultivos irán desplazados también hacia el norte entonces creemos que puede ser que haya un desplazamiento de frutas o de hortalizas o de plantas que antes no se podían cultivar en nuestra latitud que poco a poco gracias o por causa más bien del cambio climático vamos a poder cultivarlas bueno entonces ahí salió un poquitín la idea esta de aportar por las granadas juntamos esa posición junto con los problemas que estamos teniendo últimamente de sequías estamos teniendo a pesar de estar a los pies de los Pirineos ya llevamos unas cuantas temporadas en las cuales hay restricciones de agua y en mi zona en concreto somos una zona arrocera que mucha gente a lo mejor de fuera de nuestra zona no conoce que aquí en Huesca tenemos antiguamente 15.000 hectáreas de arroz ahora estamos alrededor de 4 o 5.000 pero somos una zona arrocera como todos sabéis el arroz consume muchísima agua y estamos teniendo graves problemas para poder llegar al final de campaña con capacidad total de riego no sé si que os explique un poquitín más el contexto me gustaría que comentaras vuelvo atrás un momento por esto las diapositivas de la desertificación de la zona del Valle del Ebro y el cambio climático me gustaría que nos explicaras un poco para la gente que no sea de la zona bueno es Valle del Ebro justo la zona menta perdona quizás asocian que la zona de Huesca cuando hablas con alguien de fuera asocian a Pirineo y mucha gente no sabe que después de Almería o Murcia somos la zona que menos precipitación recoge de toda la península apenas llegamos a 300 milímetros al año que a veces en una tormenta en Galicia ya les cae todo esto entonces sobre todo lo que es la parte central de Valle del Ebro y sur de Huesca estamos en una zona como ahí se ve en la que el índice de Arisidez es muy alto bueno de hecho estamos flindando al desierto de los Monerros para para que se hagan una idea de que sí que es zona desértica esta o a punto de ser desértica bueno entonces aquí Manu después de visitar Berlín y ver cuál es el cultivo habitual de su zona decide decide apostar por la Granada pues es una solución sobre todo pues eso con el cambio con el tema del cambio climático pero qué qué problemas te encuentras cuando tenemos mayor desertificación también tenemos mayor incidencia solar tenemos mayor consumo de agua qué sucede aquí sí también quería hacer un pequeñito apunte si me dejas sí sí que el cultivo del granado también es súper eficiente en el consumo del agua piensa que estamos utilizando sólo un 20-25% del agua que consumiría un arroz o un 30-35% del agua que consume un maíz que es una planta que está súper adaptada a climas áridos entonces con muy poco aporte de agua es capaz de producir mucho eso también es muy importante sí pues con este proyecto todavía lo mejoramos entonces entonces eso partimos de la base de que este proyecto ya va enfocado a un cultivo súper eficiente pero además queremos optimizar incluso más el consumo del agua creemos que va a ser la principal guerra que vamos a tener de ahora en adelante incluso en zonas de mucha precipitación la disposición de agua es lo que nos va a limitar mucho el desarrollo de una zona u otra aquí es donde ya entra Juan Antonio se agarra con el tema de las mallas esa flower con la empresa que se dedica a extender bueno a hacer máquinas para extender malla simplemente como comentario este es el punto de partida Manuel se encuentra con una situación apuesta por el granado y dice bueno pues vamos a ir un paso más allá vamos a mejorar esos consumos vamos a mejorar más cosas implementando algo más como decía aquí implementación y mecanización de mallas agrícolas entonces se plantea el proyecto se busca los socios en este caso Juan Antonio de Safflowers nos comentará a qué se dedica qué están haciendo cómo funcionan las mallas agrícolas y simplemente por explicar esta diapositiva también participa la Fundación Ecología y Desarrollo porque al final es un referente a nivel español y internacional voy a decir también en cuanto a cambio climático y a la la incidencia del cambio climático y la concienciación que hace falta para toda la sociedad con respecto a la situación que estamos viviendo la Universidad de Zaragoza que también es un referente en cuanto el grupo de investigación de alimentos de origen vegetal y yo como colaboradora como coordinadora del grupo los objetivos que se plantean del proyecto son como hemos dicho el ahorro del agua de riego y queríamos ya como plus mejorar el contenido de antioxidantes y azúcares de la fruta reducir el consumo de fitosanitarios reducir la merma y promover la rentabilidad de las explotaciones y para eso planteamos el proceso me gustaría solo pongo la diapositiva de las mallas y luego vuelvo para atrás para volver a hablar con Manu un momento Juan Antonio por favor nos cuentas que estáis haciendo con vuestras máquinas para que sirven las mallas en que se están utilizando bienvenido cuéntanos ante todo buenos días a todos vale y bueno os voy a explicar un poquito como me surgió lo de hacer esta máquina para tirar las mallas realmente sin estructura o con estructura me da igual se puede hacer de las dos maneras vale y realmente fue a través de una gran empresa a nivel nacional que en principio nos dijeron para un proyecto parecido vale para hacer tirar mallas para la polinización cruzada en lo que era el cítrico a través de esa gran empresa desarrollamos una máquina para lo cítrico y en este caso Manu me comentó para a ver cómo podíamos hacerlo para tirar en el granado y ver cómo podíamos mejorar esta máquina y hacerla mejor para el granado ante todos nosotros somos una empresa que nos dedicamos a maquinaria agrícola somos una pequeña empresa que aparte de hacer y reparar maquinaria agrícola diseñamos máquinas haciendo patentes y nuevas patentes de máquinas que requieren los agricultores que nos piden que tienen una necesidad y esa necesidad nos la hacen ver a ver si a nosotros nos puede interesar desarrollar esa máquina en este caso Manu me comentó de este proyecto me encantó el proyecto se me ha hecho muy corto estos tres años han sido súper rápido sí que es verdad que aún con dos o tres años más lo hubiésemos hecho mucho mejor porque las campañas normalmente no son iguales son muy diferentes y nos pueden afectar diferentes cosas y en tres años no nos da tiempo a valorar realmente el producto que estamos haciendo tanto Manu como yo porque es un periodo muy corto pero sí que hemos tenido algún resultado que otro y también hemos tenido algún fracaso de verdad Manu siento un poquito lo de este año lo que nos ha pasado con lo cual no podemos valorar del todo correctamente pero sí que es verdad que de estas experiencias aprendemos todo y esto va a ser positivo para los demás el día de mañana que quieran colocar malla sin estructura con estructura y eso es una de las razones de este proyecto el poder enseñar a los demás el camino correcto aquí aclarar un por la alusión que ha hecho Juan Antonio este año ha sido un poco complicado climatológicamente ¿verdad Manu? si quieres explicar un segundo simplemente era apuntar que el día 15 de agosto hubo una tormenta muy fuerte con vientos de más de 130 kilómetros por hora y muchísimo granizo y entonces pues claro las estructuras esto no estaba preparado para para huracanes no claro está preparado para unas condiciones normales ya veis que hay cortavientos que hay chopos que hay protección para que no para que no dañe el cultivo los vientos ni nada de esto pero al final cuando te viene un desastre natural tan fuerte pues las mallas cedieron se tumbaron filas enteras partieron árboles bueno fue un desastre pero bueno también es un resultado más al final pues quizás eso nos ayudará a elaborar unas estructuras más rígidas o bueno por lo menos intentar ayudar a que al que venga detrás pues no le vuelva a pasar que son cosas que son puntuales pero pasan no sé si también tiene que ver el cambio climático o no pero bueno fue una situación que hacía mucho tiempo que no se daba la climatología de todos siempre es muy cambiante sabemos en la agricultura que todos los años no son iguales que la experiencia es anual ¿vale? y con un día a veces se pierde todo ¿vale? sí es lo que tiene la agricultura que está al aire libre y es pensado de lo que suceda bueno ya dentro del proyecto ya explicamos un poco bueno yo creo que para todo el mundo le ha quedado claro y si no que la gente pregunte que después de estas intervenciones se puede abrir abriremos turno de pregunta y de preguntas y podéis comentar preguntar lo que lo que consideréis comentamos ya lo que son las características técnicas del proyecto de las variedades que se han utilizado cómo se ha hecho cómo se ha preparado digamos el proyecto de innovación y cuáles son las analíticas realizadas y los resultados obtenidos aquí Manu nos cuenta un poco las variedades de Granada que tiene y cuál es el producto son unas variedades también esto salió a raíz de una visita que hicimos dos años seguidos a Israel que son los que mejor trabajan a nivel mundial los que más investigación hacen en el tema de desertización de trabajar en condiciones de déficit hídrico severo como todos sabéis en Israel el agua es oro y ellos trabajan con estas dos variedades porque son muy tempranas ellos lo recogen en julio nosotros aquí la recogemos en agosto que no es la época típica de recolección de granadas generalmente la época de granadas empieza aquí en España ahora nosotros ya hemos terminado y eso también te permite terminar dos meses la campaña de riego antes entonces también hemos apostado por eso por terminar la campaña pronto son variedades muy tempranas y también con eso también necesita un ahorro de agua en relación a otras variedades autóctonas de aquí ya aquí ya vemos las mallas coméntanos Juan Antonio para qué se están utilizando en otros en otros campos en otras producciones las mallas agrícolas y un poco cómo se han extendido las mallas sobre los granados bueno pues a ver tenemos se están colocando las mallas para la polinización cruzado en lo que sería el cítrico para que tengamos esas mandarinas sin semillas estamos colocando mallas para lo que sería en los frutos rojos la suzuki para en contra de la mosca de los frutos rojos vale suzuki estamos colocando también mallas en lo que sería manzano en contra de carbocapsa estamos utilizando las mallas para para los pájaros estamos también utilizando mallas para granizos y estamos utilizando mallas para las chapas de sol para el golpe de sol en manzanos en granados en diferentes cultivos vale hay diferentes protecciones depende lo que vamos a proteger o diferentes protecciones vamos a utilizar diferentes tipos de mallas porque tenemos una malla pedrisco que puede ser de 2,5 por 3 que tenemos para lo que sería la carbocapsa que es una malla 6 por 6 estamos hablando de que para una suzuki en cerezos o frutos rojos sería una 6 por 9 bueno tengo diferentes tipos de mallas la máquina puede con todas ellas las puede colocar todas vale y bueno también hay diferentes colores los colores también te pueden aportar diferentes cosas en lo que serían en este caso las protecciones se está hablando siempre que lo que es una malla blanca o perlada es una malla que ya realmente limita a lo que serían las moscas de la fruta el que es un tiene como un poder repelente de esa de la mosca ya no no deja aunque no pudiera pasar por el agujero ya por sí solo le repele el color vale se está hablando también de la malla negra vale que también ayuda en diferentes casos lo que es el golpe de sol y la malla blanca también en diferentes casos aquí las pruebas que se han hecho ha sido la colocación bueno primero se hizo una formación de los arbustos del granado bueno esto yo es que creo que mejor que lo explique Manu porque al final es el técnico y es el que ha decidido cómo se forma el árbol y por qué sí al final fue una copia de un compendio de ideas de lo que vi en Israel al final el granado no deja de ser un arbusto todos sabéis que es una bola no tiene una forma definida entonces necesita para incrementar la producción para que no haya roturas para que no haya daños en la fruta es un árbol espinoso para evitar todos estos daños mecánicos lo que se hace es una si lo veis en el vídeo que tiene detrás Juan Antonio es una estructura en forma de Y para que nos hagamos una idea de Y mayúscula entonces los árboles tienen esa forma se intenta formar un árbol aunque sea un arbusto se intenta darle forma de árbol y apoya toda la rama sobre esa Y tiene unos alambres de punta a punta entonces se apoyan las ramas en los alambres y con ello hace que la fruta esté siempre colgada y no haya rozaduras ni haya daños es una inversión fuerte pero que al final se traduce en calidad de fruta y de manejo entonces sobre eso hemos adecuado sobre esa estructura inicial hemos adecuado unos arcos para soportar la malla y que nos haga de cubierta de tejadillo de la planta de la línea y por qué se escogieron bueno Juan Antonio ya nos ha hecho un poco la introducción de que hay distintos tipos de malla depende del uso hay distintos colores aquí por qué se optaron por estas bueno al final siempre se busca un objetivo ¿por qué se probaron este tipo de malla? bueno primero lo fundamental es crear dentro del doselfoliar de todo lo que cubre la malla es crear dentro un microclima que la planta no esté en estrés digamos que haya un equilibrio un balance hídrico ideal dentro de un ambiente de más humedad de menos viento de menos inclemencias y que el árbol trabaje más descansado digamos que no suponga un exceso de energía el tener que defenderse de las inclemencias meteorológicas elegir un color u otro pues bueno hay mucha bibliografía en función de si lo que se quiere es promover la síntesis de unos colores si se quiere eliminar una parte de la radiación si se quiere adelantar cosechas entonces en función de la longitud de onda que llega a las hojas pues la planta responde de una forma u otra al final la planta la fotosíntesis responde a estímulos de la luz si tú le controlas la longitud de onda o haces un filtro de la longitud de onda que llega a la planta tú puedes controlar en cierta parte su respuesta entonces es ver cómo responde la planta al filtro que le pongamos digamos ¿vale? había bibliografía de manzano en peral en melocotón en todo pero en granado no tenemos información entonces bueno era una forma de empezar con algo sí aquí es lo que ponemos en la diapositiva es la innovación internacional realmente esa bibliografía ayuda pues a plantear lo que se va a hacer en el proyecto pero realmente son las pruebas lo que nos va a dar las pistas definitivas de lo que está sucediendo o lo que puede suceder porque no no hay una bibliografía para Granada aquí está realmente el proyecto es muy innovador en toda su concepción yo creo aquí podemos ver que lo siguiente que había que hacer era adaptar las máquinas y colocar la malla sobre los granados hay varias fotos podemos ver aquí hasta las mascotas acuden a ver la malla en la plantación y podemos observar los colores la blanca la plata queréis hacer algún comentario Juan Antonio de cómo habéis tenido que ir adaptando la máquina de pasar de cítricos que era la idea la concepción inicial de la máquina ahora que se está haciendo el montaje de la malla sobre un arbusto arbusto espinoso como nos ha explicado Manu Sí bueno este proyecto lo que nos ha ayudado ha sido a ver diferentes partes de la máquina que se podían acondicionar a este tipo de cultivo y hacerlo hacer la máquina más adaptada a ello o sea hemos visto que a la hora de recoger trabajar extender hemos visto parte de una manera en los cultivos de cítrico tenían que ser de una manera y en este caso en esta plantación en concreto nos hemos encontrado que podíamos valorarlo de otra manera y adaptar esa máquina para que fuera más ligera más veloz a la hora de recoger que pudiéramos recoger muchos más metros de malla hemos visto que el manejo en algún punto cuando estábamos manejando era un poco engorroso dentro del manejo del tractor a la hora de extender o recoger ¿vale? y todo eso lo hemos ido mejorando haciendo pues a lo mejor hemos hecho un para hacer los movimientos que sea inalámbrico donde la manera de recoger es mucho más sencilla no es tan engorrosa como Manu sabe que tuvimos siempre teníamos ese pequeño inconveniente si va para arriba para abajo bueno pues hemos hecho un control inalámbrico que es mucho más rápido es un diseño nuevo ¿vale? luego lo que sería la parte de extender es más ligera mucho más rápida y eso también nos ha ayudado a saber recoger mejor las mallas y dejarlas más organizadas para el día mañana porque las mallas se reaprovechan la gente igual no sabe que las mallas se van se ponen y se quitan no se dejan fijas todo el año hay una cosa que es muy importante saber de esta máquina y este tipo de extendido de mallas ¿vale? que depende del tipo de cultivo hay personas que están haciendo varios cultivos a la vez con las mismas mallas nos van pasando de un cultivo a otro conforme van cosechando si tienes un cultivo que es temprano o está temprano como puede ser un cerezo tú puedes estar cubriendo la cereza y luego estaríamos cubriendo lo que sería la granada o en este caso el cliente tiene manzano con lo cual esas mismas mallas las reaprovechas varias veces al año muy bien pero esto beneficia tanto la rentabilidad de las explotaciones como bueno y al ambiente estamos hoy en día con los precios de la fruta que siempre tenemos que estar mirando de equilibrar las cuentas ¿no? y en este caso estas mallas pueden durar ocho o nueve años en diferentes cultivos y reutilizándolas dos o tres veces anualmente yo quería hacer un pequeño apunte que ahora que lo has dicho porque es verdad que nosotros lo damos por hecho según qué cosas que la malla se coloca una vez ha terminado la polinización mientras aquí nos interesa que los insectos polinizen las flores o sea hasta el momento en que los frutos ya están formados que ha habido una polinización que las abejas han fecundado todas las flores no se colocan las mallas es el momento en que empieza a haber ya frutos más o menos de un tamaño de 12 centímetros como una bola de pinball más o menos el momento que tiene una bola de tamaño de bola de ping pong se cubren las estructuras y es ahí cuando se realmente empieza el proceso bajo la malla Muy bien bueno continuamos después de extender la malla pasar el tiempo de crecimiento de madurez del fruto se recoge la malla y se recogen los frutos y pasamos al tema de las analíticas aquí le damos la bienvenida a David Jimeno de la Universidad de Zaragoza del grupo que nos va a explicar qué ha hecho en campo que le ha tocado pasar mucho calor estos veranos recogiendo muestras y qué trabajo se ha hecho en laboratorio Buenas Hola gracias Lorena por la introducción agradecer también a todos los participantes su asistencia vale bueno como representación del grupo de investigación de alimentos de origen vegetal de la Universidad de Zaragoza voy a contar un poquito lo que hemos hecho vale como ha dicho Lorena nos ha tocado trabajo de campo es duro sí pero bueno también es gratificante hemos visto bastantes cosas y nos permite obtener muchos datos eso también también es bueno vale inicialmente lo que queríamos era como os he comentado en los objetivos ver si estas mallas favorecían a la síntesis de determinados compuestos antioxidantes tenemos resultados de varias campañas esta ha sido un poco caótica es cierto y todavía estamos analizando analizando esos datos pero así a modo de conclusión general sí que se han visto diferencias respecto a los controles vale tanto perdona paso diapositiva si quieres porque veo que vas a hablar de conclusiones bueno sí un poco por comentar las distintas cosas que hemos ido haciendo y ya introducir el pequeño resultado y las conclusiones que concuerdan con la hipótesis inicial en todos los casos también vale entonces sí que hemos visto por ejemplo tanto en la fracción comestible como en la piel de los frutos que estas mallas sí que están influencian la síntesis de compuestos antioxidantes vale por otro lado también que hemos hecho en campo pues determinar dos parámetros que están estrechamente relacionados con la actividad fotosintética de la planta como es el espacio y la fluorescencia para ver como si la aplicación de estas mallas pues influía en la actividad de la planta hemos visto que no es así o sea que sigue su desarrollo normal su actividad metabólica normal vale también monitorizamos el color a lo largo de toda la maduración y tratamos de correlacionarlo con con la síntesis de distintos pigmentos que hemos analizado como antocianos por ejemplo que son de gran importancia en este fruto y lo que hace lo que les uno de los que les otorgan ese gran poder antioxidante y que lo conozcamos o sea muy conocido como un superalimento ¿no? también medimos la radiación solar antes ya no sé si ha sido Manu o Juan Antonio que comentaban que bueno en función del tipo de malla pues se modulaba la longitud de onda y esto podía tener cierta influencia también en la calidad del fruto pues en la síntesis de azúcares ácidos y también de estos compuestos antioxidantes y también lo que hemos hecho bueno ha sido pues una caracterización del fruto en cuanto a su calidad general ¿no? firmeza la acidez los sólidos solubles el perfil de azúcares que podíamos encontrar en la fracción comestible monitorizamos las quemaduras producidas por el golpe de sol que ahí sí que hemos visto también que hay reducción con el uso de mallas hay diferencias en función de una malla u otra pero en general sí que conseguimos reducirlo respecto a los a las líneas de árboles testigo digamos bueno pues ya empieza David ha empezado a comentar un poco el tema de las conclusiones del proyecto lo cierto es que tres años como ha comentado también Juan Antonio se han hecho cortos todavía se está trabajando todavía se está haciendo analíticas para acabar de cerrar el proyecto pero ya sí que hay unas tendencias unas conclusiones que se pueden comunicar y me gustaría pues que irlas comentando con los tres con Manuel con Juan Antonio o con David pues el tema de la temperatura la verdad es que parece que lo que decía Manu que aquí estamos en Huesca y todos Pirineos y no en verano los 40 grados es muy fácil llegar a ellos entonces cuál ha sido el efecto de la malla en la temperatura Manu Sí de hecho sin ir más lejos el año pasado junio llegamos a picor de 44 grados o sea que hubo una incidencia bastante fuerte de temperaturas extremas que nunca se habían llegado pusimos una serie de termómetros e incluso incluso bajo la malla se llegaron cerca de los 40 grados pero sí que es verdad que había una media entre 4 o 5 grados de diferencia de temperatura y muchas veces lo que te marca esos 40 grados es lo que te marca que la planta cierra estomas que son lo que regula digamos las válvulas que regulan la evapotranspiración el intercambio gaseoso entre la planta y el ambiente y en el momento que la planta para deja de trabajar entonces que es lo que nos interesa que la planta no para de trabajar contra más digamos más tiempos de trabajando más calibre vamos a tener más azúcares puede sintetizar entonces si en esos días de picos de estrés le podemos reducir estos 4 o 5 grados que es muchas veces el umbral que te permite que te permite dilucidar si cierras tomas o abres tomas bueno al final se traduce en una mayor producción en un no sé bueno mejor calidad mayor calidad mayor calibre se nos va a estar el tiempo encima y me sabe mal porque aún hay conclusiones para comentar pero bueno el tema del efecto del sol de la quemadura de la mancha solar ya se ha comentado que ha bajado y que los niveles de luz no han afectado a la actividad fotosintética de la planta y se han mantenido los valores óptimos espacio y fluorescencia el gasto hídrico si quieres comentar también Manu pues el tema lo mismo que para la temperatura creo que vale aquí para el tema del gasto hídrico sí también se ha evaluado al final lo que hemos creado ha sido que la planta esté en mejor no necesite tanta agua del suelo para poder mantener el mismo estado hídrico que fuera de la malla y con eso hemos obtenido también una reducción tengo que acabar de evaluarlo porque no he terminado todavía la campaña lo que decíais que estamos acabando de terminar aún falta un mes o así pero sí que hay una reducción del consumo de agua bajo malla ¿cómo has visto el tema del color? David tú que has estado ahí al pie del cañón también con Manu sí bueno pues además es que está bien clara también en esta en esta conclusión ¿no? como he comentado sí que hemos visto ese aumento particularmente de antocianos tanto podemos decir en la fracción en los arilos que es la fracción comestible como en la piel que también analizamos estas dos partes por separado en la fracción comestible bueno pues no tiene ni no hay que explicar más te quiero decir es beneficio para el consumidor directo ¿vale? y en cuanto a la piel pues bueno también puede ser de mucho interés para una industria posterior para el aprovechamiento de este subproducto por ejemplo el subproducto danos una idea ¿qué podía hacerse con el subproducto? de la granada bueno se podría por ejemplo pues obtener extractos para su aplicación posterior un poco con la idea de economía circular pues devolverlo a la industria por ejemplo cosmética o alimentaria a modo de conservante antioxidante o sea que las granadas no solamente están buenas sino que además podemos aprovechar hasta la piel exacto también es así luego si me dejáis un minuto haré un resumen de todas las propiedades que tiene la granada en un minuto no acabas me parece que tiene tantas propiedades que en un minuto tengo la chuleta vale vale bueno con respecto al tema de insectos ya nos ha explicado Juan Antonio que las mallas pues claro evitan la entrada de insectos es una manera de reducir el número de tratamientos fitosanitarios o la incidencia de estos tratamientos la necesidad de estos tratamientos las abejas Manu quieres comentar algo de las abejas bueno también has explicado un poco el tema de sí al final las abejas son las mejores aliadas que tenemos a la hora de polinizar y más en estas fechas como la granada florece en mayo junio con altas temperaturas las abejas trabajan como locas pero lo que hemos hablado durante esa época no hay mallas nos interesa que las abejas polinizen que trabajen y que nos ayuden piensa que cada granito de polen fecunda un granito de granada si una granada puede tener tres granos más eso se traduce al final en un poco más de volumen siempre nos ayudan a tener más producción pero que eso que simplemente las mallas se ponen después una vez que ya las abejas han terminado su trabajo Muy bien con respecto a los resultados en las características organolépticas que se han analizado la acidez me gustaría que hicierais un comentario David sobre el tema de cómo ha influido la malla sobre la acidez Sí vale también bueno antes que estábamos hablando del color simplemente no hace falta que vuelvas si quieres Lorena es porque se me había olvidado comentar el tema de la uniformidad que es también muy importante a la hora de ya en el punto de venta al final el consumidor seguía pues eso que tenga un color uniforme atractivo que sea todo el fruto del mismo color en eso también hemos visto mejoras respecto al control con determinadas mallas y respecto a la acidez pues bueno vemos que por ejemplo la malla negra sí que tuvimos valores de acidez los frutos cultivos bajo esta malla fueron más ácidos y un menor grados briggs que son sólidos solubles que nos da un poco de idea del azúcar que tiene el fruto y él también tuvimos menos cantidad de azúcares de los azúcares principales como fructosa y glucosa por lo que esto nos dice que puede tener una percepción en boca menos equilibrada por parte del consumidor vale sin embargo tanto la malla blanca como la plata nos dieron frutos más dulces que los controles esto en cuanto a Emek Sanide por sí es una variedad que hemos visto que es más ácida que esta anterior que Emek pero no hemos visto diferencias respecto al control y la malla blanca que es la que se aplicó en esta variedad para que veáis que ha habido no solamente se ha extendido la malla se han probado los colores se han analizado los frutos en función de los colores de los testigos la acidez los sólidos solubles vamos ha habido un trabajo de laboratorio tremendo calibres aquí hay unos gráficos que me gustaría que Manu comentara porque al final es su propia experiencia y es el resultado para la explotación agrícola agrícola son las de este año me falta la variedad Wonderful porque todavía no se ha recolectado le falta unos 15 o 20 días por recolectar pero bueno de estas dos variedades la tendencia el año pasado fue la misma exactamente la misma os podría poner la del 2019 y prácticamente sea idéntica pero sí que la verdad que este año a lo mejor al ponerlo antes porque hemos puesto las mallas unos 15 días antes ya que estaba un poco adelantado hemos tenido un poquitín más de tiempo la fruta bajo la malla y las diferencias han acentuado un poquito y lo que el primer año de proyecto en 2018 vimos que la malla blanca y la color plata podrían ser las que mejor resultado podrían dar en cuanto a calibre se ha corroborado en 2019 y en 2020 como podéis ver las de los dos extremos son las dos mallas que más calibre han tenido en comparación con el testigo que es la rosa es mucho esto en una evaluación comercial es mucho de tener un calibre más a un calibre menos la diferencia de precio por el montón de granaje en un campo es mucho dinero y la verdad es que es una alternativa ya no solo por todo lo que estamos hablando de la reducción de agua de cambio climático sino a nivel comercial también es muy interesante y en Shani se repite lo mismo al final son unos 2-3 milímetros de diferencia que parece que no pero en el conjunto de las explotaciones mucho claro que sí todo lo que contribuye a la rentabilidad de las explotaciones sea bienvenido y ya un poco la conclusión final que tenemos aquí es el tema de los compuestos bioactivos por favor David nos explicas un poco qué ha pasado con los compuestos fenólicos sí bueno estos es un grupo que los compuestos fenólicos hay cantidad de moléculas que podemos encontrar en esta fruta en concreto a modo general pues eso hemos visto lo que ya he comentado que bajo la malla de sombreo por ejemplo sí que tenemos en los arilos respecto al control un aumento bastante considerable ahí tenéis el dato pero no es así en otras mallas como puede ser la blanca o la plata tanto para M como para Saniestas son resultados nos falta esta campaña a lo mejor la cosa puede cambiar y visto todo en común también veamos nos permite corroborar esto yo creo que es bastante interesante y al final si esto es un proyecto en el que se han probado distintas mallas a lo mejor nos valen estos datos para concluir cuál es la más adecuada y para conseguir que aumenten tanto fenoles como la uniformidad de color como hemos contado antes también hemos visto también que hay mayor capacidad esta mayor concentración de compuestos fenólicos hace que tengamos mayor capacidad antioxidante para inhibir radicales libres lo cual es un beneficio directo para la salud de los consumidores y eso sería un poco la conclusión general mejores frutos sí lo ponemos aquí como los frutos más saludables realmente son frutos más saludables bueno ya se nos ha echado un poco el tiempo encima pero me gustaría antes de dar paso a Diego Laya del gobierno de Aragón del centro de transferencia alimentario que hicierais un pequeño resumen muy breve muy breve por favor de cómo habéis visto el proyecto y qué conclusión personal empresarial sacáis del proyecto muy brevemente Manu por favor Manu Juan Antonio yo así tenemos que mejorar muchas cosas desde el punto de vista de implantación de manejo de lo que son la puesta a punto de las millas sobre todo de la estructura pero le veo un potencial importante y más sobre todo viendo las inclemencias climáticas que nos pueden pasar por la protección por la mejora de recursos hídricos por todo yo le veo si no no habría si no no habría empezado la verdad pero sí que le veo le veo futuro pero que todavía que lo que habláis tres años es muy poquito porque ahora estamos empezando a aprender a engar entonces no falta al final el proyecto entre que lo planteas y lo llevas a cabo siempre salen cosas para mejorar Juan Antonio también muy brevemente tu conclusión ante todo que ha sido un proyecto muy ilusionante que te ha creado unas expectativas muy buenas que te se ha hecho muy corto pero vamos a seguir trabajando yo creo que Manu y yo vamos a seguir colaborando y vamos a seguir haciendo cosas ¿vale? para llegar un poquito más allá y aunque sea fuera del proyecto pero siempre van a estar ahí esos datos ¿vale? con lo cual creo que va a ser una cosa muy buena claro que sí ya Diego si quieres por favor te cedo la palabra y nos cuentas muy bien muchas gracias y antes que nada quería dar la enhorabuena a todos los que habéis participado en el proyecto que es realmente espectacular a mí me gusta mucho bueno yo trabajo en el centro de transferencia agroalimentaria que depende del servicio de innovación de transferencia que gestiona todas las subvenciones para proyectos de innovación me toca a mí hablar de la parte esta de promoción exactamente de los fondos que financian esto este proyecto ha costado 120.000 euros en tres años financiado el 80% entre la Unión Europea y el Gobierno de Aragón el Gobierno de Aragón aporta un 20% de su 80% y la Unión Europea el 80% realmente a mí lo que me da pena es que se queda cojo y no por nuestra culpa evidentemente esto nos pasa siempre yo trabajo en la medida de de leñoje de fruticultura y siempre nos quejamos de que estas ayudas que están muy bien se quedan cortas porque en fruticultura necesitamos más tiempo o sea son tres años pero el primer año en que te acomodas y tal se te ha pasado al final coges datos de dos años y si te toca un año aquí como ha pasado aquí dices pero esto hace falta está montado así no nos cansaremos de repetirlo y de reclamar en la Unión Europea que hace falta más años por lo largo en el tema de fruticultura pero dicen que no esto es lo que hay y que si interesa pues que nos busquemos la vida buscando financiamiento por otro lado yo de luego me comprometo a poder claro no van a ser las cantidades de dinero que tenemos aquí pero si Manuel y Juan Antón están que son dos personas muy entusiastas y siguen con la idea de continuar esto yo desde el centro de transferencia me comprometo también a aportar lo que podamos personal para tomar muestras o lo que sea ya lo haremos yo lo veo muy bien yo seguro que veo muchos proyectos y esto es de lo mejor que he visto esto tiene que tener continuidad esto es innovación y esto hay que hay que aprovecharlo no me quiero enrollar porque esto me apasiona me enrollo mucho simplemente quiero decir que nosotros tenemos fincas en el cañiz en el caspe en la niñón de experimentación y estamos precisamente buscando cultivos alternativos entonces claro y tiene que ser cultivos de zonas de secano como las que se garajean en el arón pistacho que aquí el granado tenemos cinco variedades probando tanto en el caspe como en la niñón la niñón es una zona un poco más fresca queremos ver cómo se comporta allí y todo esto que estáis haciendo realmente yo no puedo decir otra cosa que hay que apoyarlo hay que continuar insisto me comprometo a darle continuidad en la medida en la medida de lo que podamos aportar nosotros y nada finalizo 10 de septiembre que bueno daros la enhorabuena y esperamos un poco el final o sea falta todavía las conclusiones definitivas recibidas cuanto antes pues muchas gracias Diego me parece que te van a tomar la palabra lo de que cuenten con vuestro apoyo me parece que los dos dicen esto está grabado yo lo he dicho desde el principio que la sesión de Zoom está grabada y estas palabras creo que te van a acompañar mucho tiempo espero no salir de ninguna bendita biblioteca pues muy bien yo creo que con esto podemos dar por finalizado el webinar y al final es la presentación de tres años de trabajo de tres años de innovación por parte de pequeñas empresas realmente pequeñas empresas que es lo que vertebra el territorio aquí en Aragón y bueno pues no queda más que agradecer por mi parte a todos los que nos están viendo a los que lo vean en el futuro que confío que sean muchas personas que les pueda interesar desde luego a la Fundación Ecología y Desarrollo ECODES que se han esforzado muchísimo en que esto funcionase bien a la Universidad de Zaragoza a Amun Premium Fluids a Asaflowers a todo el mundo agradecida por la oportunidad de estar aquí y compartir este fantástico proyecto con vosotros al gobierno de Aragón clarísimo como ha dicho Diego y a la Unión Europea por la parte que le toca del presupuesto si queréis comentar algo más es el momento esas propiedades Manu rápidamente y ya despedimos la conexión muchas gracias lo digo súper rápido porque es súper interesante que hay mucha gente que no lo sabe es un alimento de los más ricos en vitaminas C B2 y B9 tiene uno de los productos que más antioxidantes tiene reduce arteriosclerosis previene arterioartritis protege la piel del ultravioleta y regenera la dermis frena la progresión del cáncer de próstata y pulmón debido a los altos antioxidantes que tiene frenan el crecimiento de las células cancerosas y estudios científicos han dicho que las semillas tienen efectos similares a los de la viagra limpia los riñones por su alto contenido en potasio y baja la tensión arterial también por el alto contenido en antioxidantes que te parece ahí es nada me parece fantástico muchas gracias a todos dime en vez de pastilla granadas pues eso que aumente el consumo de fruta y de granadas venga muchas gracias a todos muchas gracias a todos gracias a todos por asistir también hay ronda de preguntas no bueno no he dicho nada no ha habido no me han llegado preguntas por eso no no las he trasladado a vosotros bueno Miguel Miquel Serra está preguntando que las propiedades de la malla donde se pueden consultar bueno las propiedades de la malla podemos hay una página web del proyecto Innograna donde están los datos de contacto de todos los miembros del grupo de los socios del grupo de cooperación y ahí puedes ver los datos de Juan Antonio Sagarra de esa flowers y yo creo que lo ideal sería que te pusieras en contacto con ellos porque de las mallas hay muchos fabricantes muchas características y no acabaríamos ¿alguien más? es que no veo las preguntas no deja de compartir deja de compartir pantalla si quieres perfecto pues dejo de compartir pantalla así puedes ver el chat si chatear vale Innograna muy bien esta es la página web no es que gracias por participar se han quedado muchos datos en el tintero porque es lo que hablamos que necesitaríamos a lo mejor dos o tres horas para poder hablar de todo pero que cualquier duda que tengan que se pongan en contacto con nosotros y en la medida de lo posible les aportaremos lo que se haya quedado ya lo he dicho ya como cierre final en la página web de Innograna.es podéis encontrar toda la información del proyecto y cualquier duda que tengáis tenéis nuestros datos para poneros en contacto con nosotros y estaremos encantados de ampliar la información en la medida de lo posible venga un saludo a todo el mundo muchas gracias y hasta hasta otra ocasión adiós adiós adiós